¿Qué va a pasar con los DNI? Pero que desgraciadamente no hay consenso para hacerlo de este modo, que las críticas han sido muy grandes, que el clima está muy controvertido con respecto a esto, así que he dado instrucciones para buscar una manera de desistir de la realización del contrato y canalizarlo nuevamente por la vía de una licitación pública internacional. Esto puede tener consideraciones de política internacional e inclusive económicas para el Estado, recién llevo 24 horas, se está estudiando, si no voy a pedirle al Congreso, a Senado y a diputados que me den una opinión de cómo resolver el problema, pero en el clima de controversia en que está, yo no quiero llevarlo adelante.